¡Adivina dónde estoy! Tepoztlán es considerado como uno de los lugares místicos por sus leyendas y sus tradiciones que aún se respetan por los mismos habitantes. Tepoztlán fue nombrado Pueblo Mágico en 2002, pero perdió el título en el 2009 por no cumplir con las reglas, en particular lo referente de la presencia de vendedores ambulantes. En el 2010, Tepoztlán recuperó la categoría de Pueblo Mágico. El Carnaval de Tepoztlán se realizó en 1862. Las primeras comparsas de Tepoztlán fueron las comparsas del barrio de Santo Domingo y la comparsa del barrio de Santa Cruz. La siguiente en aparecer fue la comparsa del barrio de San Miguel. Posteriormente la comparsa del barrio de Santa Cruz desaparece y se enterga en la comparsa del barrio de la Santísima Trinidad. Tras lo sucedido, la comparsa del barrio de Santo Domingo se convirtió en la primera comparsa de los chinelos en el pueblo de Tepoztlán. El Carnaval de Tepoztlán inicia con un preámbulo, el cual es el Brinco de los Tiznados del barrio de San Sebastián, que es una danza que baila con los ondes de los chinelos, pero sin más atuendo, en la cara pintada o tiznada. Esto proviene de los tiempos remotos cuando San Sebastián fue perseguido por rebelarse contra las ideas del gobierno romano y siendo una ocasión San Sebastián se pintó la cara para no ser reconocido. De ahí el inicio de los tiznados. Esta danza se efectuó el 21 de enero. En el Carnaval del Brinco de los Chinelos de Tepoztlán se genera la participación de las comparsas de Anáhuac, Unión y Paz, América Central y Santa Cruz. Esto normalmente a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Cívica de Tepoztlán. Esta festividad es variable en febrero, empieza el sábado anterior al miércoles de ceniza. Sin embargo, llegamos y ahora sí que tuvimos una sorpresa porque al parecer hubo un incidente en el primer día. Espero que no haya muertitos, pero al parecer ha de haber sido eso. Entonces, si no, ahorita estuvieran los chinelos. Sin embargo, ahorita vamos a ver que supuestamente a las 4 va a empezar algo en esta zona donde estamos. Pero mientras, vamos a ver un poco de lo que hay en esta festividad aquí desde Morelos. ¿Y cómo ves, amigo? ¿Hay mucha gente, poca gente? No, demasiado. Está muy bien el ambiente. Pues sí, pues vamos a ver qué show, ¿no? Vamos a buscar un lugar para comer porque ya hace hambre. Entonces, vamos para allá atrás porque acá adelante todavía, ahora sí no vamos a ir a la pirámide. No, Morelos, miren, chequen solamente un poco de lo que vamos a ver. Porque la verdad es que hay demasiada gente el día de hoy. Y pues ahora sí muchos turistas. Para entrar a este lugar nos tardamos como una, aproximadamente unas dos horas. Solamente 6 kilómetros. Bueno, una hora y media porque sí. Y todavía tuvimos que hacer un recorte en un lado. Bueno, si van a venir, pues la verdad es que en este tipo de festividades hay mucha gente. Tanto nacionales como extranjeros. Y pues muchos tragos porque hace mucha calor, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. Vamos ahorita hacia donde está la iglesia de Tepoztlán. En donde, pues, ahorita está cerrada por estas festividades. Sin embargo, como les estaba comentando, pues en este momento no hay todavía el carnaval porque hubo un incidente. Nada más los dejo con estas imágenes para que vayan viendo qué es lo que hay, la comida, lo que pueden adquirir, algunos souvenirs entre sombreros, algunas prendas. Y, pues, mucha comida porque eso es lo que venimos a disfrutar también de la comida y los tragos coquetes. Y esta es una de las iglesias que están dentro de este pueblo, que es Tepoztlán. Prácticamente es de la avenida principal, el cual puedes ir hacia la parte donde está el museo, que está en una colina. En esta parte, así como lo pueden ver, hasta allá, hasta allá está ese lugar donde ustedes pueden ir. Y la verdad es que está muy padre. Por aquí también encuentras el logo de repente Spider-Man, a Goku y al Capitán América. Así voy a tomar una foto con Goku en un rato, o con el Spider-Man. Y, pues, buscando en estos lugares, es lo tradicional. Amigo, tengo una duda. ¿Dónde están tus compañeros? Según lo van a suspender porque ayer hubo mucha gente. Entonces, si no hay, van aquí, ya no hubo carnaval. ¿Cómo crees? Sí, así es. Entonces, ¿ya me vine a dar la vuelta nada más en balde? ¿Para qué o qué? Pues yo creo que sí. Sí, porque hay muchísima gente, entonces no se puede brincar a gusto. Ah, ok. ¿Pero ese es el motivo o por qué hubo otro tipo de incidente? Lo que pasa es que hubo muchos accidentes, pleitos y bastante gente. Así que, pues, creo que los van a suspender por eso. Creo que la página del ayuntamiento está escrito. Ah, muy bien. Entonces, para checarlo, de todos modos, muchas gracias. Pero está muy padre tu traje. Gracias. Bueno, lamentablemente ya venimos al carnaval y por lo que se está comentando, pues ya valió la vida, ¿no? No va a haber carnaval. Sí. Bueno, Miki, coño. Y bueno, mucha comida. Eso sí pueden venir a disfrutar. Las personas están esperando porque están esperando el carnaval. Y, pues, el día de hoy todos nos vamos a quedar tristes. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe. Lugares de comida, lugares para artesanía, muchas casitas, terrazas, hoteles también para que se vengan aquí a quedar. Pero, nada más para que vean cuánta gente hay. La verdad es que sí hay mucha gente. Y a veces también somos desordenados. Así que vamos a ver un poquito de esta festividad. De esta, bueno, de lo que tendría que haber sido una fiesta porque ni banda hay el día de hoy. Lo que sí es que ha sido también un caos para entrar aquí a este pueblito. Pueblito mágico en el estado de Morelos. Y, pues, claramente, aquí lo podemos denotar con toda la gente que estamos aquí esperando. Desde brochetas de 60 pelucholares hasta cervezas de 2x1 o por 260, algo así, ¿no? Mojitos. Como no hay carnaval, están haciendo su fiesta, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿De dónde son? ¡No! ¡Yanguisenco, Estado de México! Oye, ¿y cómo ven de que no hubo, no hay carnaval ahorita? ¡Ah, no me di cuenta! No me importa, el carnaval lo hacemos nosotros, amor. ¡Ah, perfecto! Y, ¿qué recomendarías aquí de Tepos? ¡Ah, no! ¡Es... ¡Machela! ¡Seguridad vial, este! No sé... ¡Es mi representante! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Al YouTube! ¡Al YouTube! ¡Al YouTube! ¡Al jurídico! ¡Al jurídico! A ver... Pero, sobre todo, los tragos coquetos es lo que no faltan, por lo que veo, ¿verdad? ¡Sí, a mí! ¡Pásale que venimos, mi estimado! ¡Órale! ¡Pásale chido! ¡Gracias! Y, pues, bueno, ya vieron, aquí es el lugar donde está, este, pues, este punto donde se vienen a... a ver... Ahora su pose sexy, ¿qué hace? A ver... ¡Pasale sexy, pose sexy! ¿Cuánto? ¡Pose sexy! ¡Ah, no, pues, sí! ¡No, pues, sí! ¡Así lo dejamos! ¡Señoras, fijo! ¡Está leyendo la Biblia! Y, pues, bueno, ya vieron que, a pesar de que no hay carnaval, pues, sí, la gente hace su fiesta, aunque sí, hay mucha gente que también viene cansada, ya viene estresada, tal vez, porque sí querían ver los chinelos, y, pues, vamos a esperar un ratito a ver si en realidad hay algo, porque, pues, venimos a dar una vuelta aquí a un pueblo mágico, y sobre todo a la entrada, en donde, pues, sí estuvo complicado esto, ¿no? Y, pues, mira, la gente ya está esperando aquí, también ya está cansada, pero, o sea, están en la tienda, aquí esperando, con razón, y al lado de la poli, sí, como no, pues, es una fiesta, que es la parte bonita de esta fiesta, ¿no?, la festividad, la unión de la gente, y, como pueden ver, pues, muchos lugares, muchas casitas adaptan para vender algunos artículos, algunas cosas, para que, pues, puedan tener algo de derrame económica local, si ya quieres algo más barato y de la calle, pues, bueno, están los hot dogs lo más rápido que se puede comer, pero sí hay lugares también muy bonitos, que hay terrazas, que la verdad es que ahorita vamos a ver si podemos ingresar a una, porque, este, hay demasiada gente, mucha, mucha gente, eso sí, también ya los carros no pueden pasar por la avenida principal, que es esta que nuevamente les estoy mostrando, porque, pues, no se puede, que no hay mucho paso, ¿qué vas, amigo?, ¿cómo te llamas?, Dominic, Dominic, ¿de dónde eres, Dominic?, este, de Jutepec, ¿de Jutepec?, ¿de Jutepec?, sí, Jutepec, ah, o sea, cerca de acá, no, sí, estamos en Morelos, ¿no?, sí, 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 ¿con quién vienes?, con mi mamá, tu mamá ya se escondió, mira, ya, ya sacó el chala, mamá, oye, ¿qué pasó con los chinelos?, ¿ya los viste?, eh, no, ¿no?, ¿verdad?, ¿quién sabe si va a ver?, ¿eh?, ¿va a ver o no va a ver?, sí, a las cuatro, ¿a las cuatro?, ¿en dónde?, ¿en dónde?, ¿porque yo quiero ir a ver los chinelos?, por el mercado, para allá, ah, bien, entonces, vámonos al mercado, entonces, yo te sigo ahorita, gracias, y la mamá que soltó el chala, ay, por favor, y pues la gente que no está viendo ahorita, pues, esta cuestión, se viene a sacar la foto con charros, vestidos de calaca, ay, pero una foto con mis amigos, pero no es foto, es video, amigo, no, tenemos que decir algo, pues, ya, ya te voy a exhibir, ay, pero qué idiota, ¿cómo te llamas?, Fernando, ¿y de dónde vienes?, de Toluca, oye, ¿cómo ves con lo del carnaval que no está?, pues, creo que está muchísimo más excedido que hace tres años, hay muchísima más gente, pero está cool, todos divertidos, todos alegres, ni modo, ¿a qué hora llegaste?, a las nueve de la mañana, oye, ¿y de todo este tiempo?, ¿qué recomendarías?, los mojitos, definitivamente, los mojitos y la convivencia que hay entre la gente, ok, entonces, ¿tengo que echar un mojito para luego convivir con la gente, o primero convivo?, conviva con la gente, y después eches un mojito, y regresa más alegre con la gente, ah, ok, perfecto, gracias, que se pasen bien, y pues ya vieron, aquí todas las personas hasta arreglándose en el camino, hay alguien por ahí, ya me gritó que vinieron a las 7 de la mañana, ¿a qué hora llegaste? No, yo llegué a las 7 de la mañana, ¿cómo te llamas?, Guadalupe, ¿cuál fue?, Guadalupe, ¿por qué llegaste a las 7?, para no encontrar tanta gente, pero al final, hay mucha gente, pero estamos muy enojados porque dicen que se canceló, que se iban a bailar, que se canceló, que se iban a bailar, sí, estaban inciertos, ¿verdad?, porque según a las 4, que del mercado, porque venimos desde el extranjero a este evento, ¿qué parte? De Iztapalapa, no sé, y aparte se ve por lo güero, es como que de los United States, es el rubio 223, con feróxido del 30, bueno, pero a ver, de las 7 que has venido hasta ahorita, ¿qué recomendarías? La comida, este, que bailen, que bailen, no, la comida es muy buena, solo que si llegan temprano, porque siempre hay mucha gente. Yo tardé ahorita una hora y media para entrar aquí al pueblo, de 3, 5 kilómetros. No, 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 no fizimos como dos horas, dos horas para ir ahora, de hecho, ninguno Mills Club Saltepo, ¿por qué? ¿Tú te crees? Ah, bueno, la calle Colombia, no, si te creen. Háblate como colombiano, ¿qué pasó, parcero? Pues bueno, ya vieron que se pueden venir a disfrutar, a echar unos tragos coquetos para divertirse ¡Salud! ¡Salud! Y ahora sí, ya nosotros nos queremos ir a tomar un trago coqueto, Gerardo y yo Porque la verdad es que venimos sin comer, sin desayunar Bueno, yo sí ya vengo sin desayunar Y Gerardo también, ¿no viene? Oye amigo, ¿cómo ves la gente? Muy bien animados, bien prendidos Sí, no me ha caído Entonces ahorita se supone que hay dos versiones Una que en el mercado a las cuatro Otra que en la parte de la plaza principal a las cuatro Entonces esto está incierto porque también no se ve la banda Y si es que en algún momento dado hay, pues probablemente va a ser un poco más tarde Y pues bueno, viendo la gente bonita que viene de toda la parte de la República Porque no nada más es de la Ciudad de México Sino también parte de los otros estados que están colindando a este bonito Morelos Y viendo la comida, toda esta cuestión del arte Y la comida callejera Y cómo no Y la cerveza Disfrutando de su cocho, dando su banderilla Entonces Vamos a ver si podemos ingresar a esta terracita que vemos ahí al fondo Porque se ve coqueto Y pues vamos a pasar porque hay un buen de gente No podemos ni platicar aquí Ahora resulta que el pulque es bebida gourmet No puedo creer eso No puede ser Y bueno, los puestecitos que también pueden encontrar dentro de la calle Aquí en esta área del carnaval Vamos a ver si es cierto Nos dijeron que iban a estar brincando los chinelos Pero pues bueno, mientras estamos viendo a ver qué vamos a degustar el día de hoy Y esta área que estamos viendo está adaptada de una construcción En donde hay más locales En este año 2023 Y pues es pura bebida al parecer Es una cantina grande Y pues bueno, estamos en una de las terrazas que se llama Yelocos Y la gente aquí viene a tomarse sus tragos ¿Qué tal? ¿Cómo es el lugar? Súper, está muy agradable Nunca había venido, pero tú está agradable ¿Cómo te llamas? Maciel ¿Desde dónde vienen? Desde Toluca Oye, ¿y cómo ves que eso? Que no hay carnaval ahorita Aquí no hay carnaval o cómo? Pues ya estuviera el carnaval, empezaba a las dos Pues aquí nosotros lo empezamos Perfecto ¿Y cómo se les está pasando a esas chicas? Bien, bien, bien ¿Puro alcohol, verdad? No, no, no A ver, pasasela bien Y pues ya vieron un poquito de los lugares que se tienen aquí En este lado de Tepos En donde van a poder encontrar varios lugares para comer Para tener algunas bebidas Y embriagantes Pero bueno, toda la gente viene dentro de este lugar En donde se van a poder divertir Desde los juegos A los juegos Y la gente, la comidita, ¿cómo no? Y los tragos coquetos Pues el día de hoy venimos con unas, dos, tres grandes decepciones ¿Cómo te llamas, amigo? Rodrigo ¿Rodrigo, de dónde vienes? De la ciudad De la ciudad de México Así es ¿Cómo ves que no hay carnaval? No, ¿cómo no? Sí, sí, el que hacen ustedes ¿Cómo? El que hacen ustedes ¿El que hacemos nosotros? Sí, pues ahorita Algo anda mal ¿Y era para que subieran los chinelos? Sí, ¿verdad? No, pues ahorita nos estamos calentando apenas Ah, bueno Ahora le diviértanse Ah, no, las gafas Para que no vean Dónde está ahorita En este momento No hay lugar Así que Vamos a A buscarle Y pues sí Mucha gente En esta zona de Temos Y mi amigo siente Que ya se tomó demasiadas bebidas acá Creo que nada más nos venimos a sentar Vamos a sacar la foto Porque nos atienden Todavía seguimos aquí en esa parte Que es la calle central Hacia el Tepos Y mala referencia Para este restaurante Que es el restaurante auténtica La verdad es que nos atendieron Muy tardado Servicios y precios Ni que se diga Íbamos para ese lugar Pero no había lugar Hay juegos para niños Hay juegos Hay, bueno Algunos snacks Creo que es más Hasta creo que es más recomendable Los snacks de la calle Nada más que sí hay que tener cuidado En donde hay que comer Para los niños Pueden tener aquí esta parte De las canicas Y algunos jueguitos Que pueden aquí Pues tener De este lado Estamos buscando Pues el carnaval El cual pues por eso venimos El carnaval Con los chinelos El brinco Pero nada Aquí al lado De donde está Ahora sí que La alcaldía municipal Pues están los juegos También para adultos Los juegos mecánicos Dulces Chucherías Cosas de comer Donde quiera Encontramos esos patitos Que son tradicionales Más snacks Las típicas canicas Que ahora ya les cambiaron Ya no son canicas Son como pelotas De golf Y pues estamos Siguiendo buscando El carnaval Porque no encontramos Aquí el brinco Del chinelo Pero nos dijeron Que por el área central De este lugar Se encuentra Así que estamos Caminando Hasta donde Posiblemente Podría estar Creo que tenemos Que bajar por acá Si vienen acá Y dan la vuelta Pues bueno Pueden tener A sus perros hijos También es A los cachorros Y se supone Que aquí En el área Donde vamos A ingresar Deberían de estar El carnaval Pero Pues no se ve nada Al parecer Nada más bailaron Un rato O no está Vamos a ver Un poquito más Vamos a adentrarnos A esta zona En donde estaban Comentando Que aquí no podrían Ingresar Con cuestiones Alcohólicas Pero Yo no encuentro Nada del carnaval ¿Dónde está Ese carnaval? A ver Voy a tener que preguntar A alguno de los chineros A ver ¿Qué onda? Porque nada más veo Unos cuantos Que están Sacándose fotos A ver Voy a ¿Cómo te llamas? Estefany Estefany Oye ¿Qué onda con el carnaval? ¿Cómo está este show? Pues Se canceló Se canceló O sea que Hoy vengo decepcionado Porque si se canceló Al final Sí ¿Sabes por qué? Y que por problemas De que pasó ayer El día de ayer O sea Ayer hubo Hasta muertito Casi casi Ándele Ok Y entonces Ya no hubo brinco No Ya no ¿Y sabes si los días siguientes Va a haber? Creo la semana Creo que sí Ah muy bien Para que no vengan ¡Cállese y tome mi dinero! ¿No verdad? Muchas gracias Sí Muy bien Pues bueno Ya vieron Se canceló Este brinco del chinelo Mal plan Porque todas las personas Que normalmente Vienen para acá Pues vienen A disfrutar De ese brinco del chinelo El cual Pues el día de hoy Tenemos muy malas referencias Claramente Pues bueno Aquí vienen dos factores Uno de las personas Que vienen a visitar Otras de los locales Y otras también De las municipales Sin embargo Pues bueno Estamos viendo que En esta zona Donde se está Teniendo Pues la plaza principal Que es donde normalmente Se genera el brinco del chinelo Pues no hay No hay No hay brinco Hoy sí Un tache Para todos Tache Para donde fui a comer Tache Hasta Hasta Gerardo Está decepcionado También A eso veníamos Y luego dos horas Para ingresar a este lugar Bueno Pero bueno Ya si ya están por acá Pueden disfrutar De ese pueblo mágico En estas fechas En estas fechas Mucha Mucha gente Amiga ¿Cómo te llamas? Yarenis ¿De dónde eres? De la ciudad De México Ok ¿Y venías al carnaval? Sí ¿Y qué pasó? Nada ¿Te decepcionaste? Sí Yo creí que iban a bailar Y ahora sí que no hubo brinco No Hay que llorar hoy Sí Alguien por favor Quiere pensar en los niños Gracias Hasta la mamá también Es su mamá Venimos al carnaval Y no hay nada Nos dijeron que no iban a bailar Y que pues no hay nada Y a eso veníamos Exactamente Tardamos dos horas en llegar Sí De lo que podemos reclamar Y luego de algunos precios De algunos lugares Muy caro Muy caro Pero bueno Pues ya ni modo Es una llamada de atención Para el lugar ¿No? Para que chequen Porque pues En Valde que estén promocionando Y no podemos venir Exacto Porque para eso Debería de haber Policías Claro Pero pues no Seguridad Sí Pero no Sale gracias Pues ya vieron Ya Ahora sí que Un llamado de atención Para este lugar De Tepoztlán La verdad es que Hoy sí se vio Pal perro Y pues todas las personas Desilusionadas Vamos a grabar Los desilusionados Los que están llorando Todas estas personas Están desilusionadas Y lloradas Porque no No hubo brinco Están llorando Claramente Está ahí Mira las lágrimas De aquí el chavo Está llore y llore Porque no hubo brinco No Sí Ya está Está con sus lágrimas Ni quiere Ver a la cámara Y los demás Los amigos Con sus cámaras Pues también decepcionados ¿No? Porque no hubo brinco Y bueno Pues aquí ahora sigue El travel Las tricas se han durido Chingao ¿Qué es lo que Estábamos esperando? El baile del chileno ¿Qué pasó? Se canceló Sí, ¿verdad? Hinchas borrachos No, por eso Me voy a suicidar Chingao No, ni merga La de Deadpool La de Deadpool Sí, dale, gracias Gracias Y pues ya vieron Pues aquí estábamos Hubiéramos venido a comer aquí Amigo Mira Teníamos mejor vista Más rápido Y Ajá, exacto Y teníamos donde Pues sí De antojitos mexicanos Ajá Más económico Y también aquí Pues esperando a las personas A que iban a estar aquí Con la feria Pero que se creen Que no hubo carnaval El día de hoy Así que Pues ahora sí Que vamos a irnos Llorando Y pues claramente Nada más les vamos a mostrar Que hay también Más comida Pizzas Taquitos Mexicanos Cosas Este Pues A punto Fíjate amigo Que no puedes ingresar con alcohol Pero aquí hay alcohol Ajá Se está tomando hasta donde está la patrulla Ajá Pero bueno Nada más para que chequen Nada Y luego por allá Más terracitas Hay algunas terrazas Que son muy buenas Que se ven muy coquetas Pero pues hay que ver Cómo están ¿No? Pues iba a grabar más Pero ahora con la decepción Que tenemos el día de hoy Yo creo que Terminamos el video No hay mucho que Mostrarles Iba a mostrarles El carnaval de Tepoztlán Y lo que dicen Es que hasta la próxima semana Pero yo tengo entendido Que solamente hasta el día Miércoles 22 Es cuando se termina Este carnaval Entonces pues no creo Que vaya a ver la otra semana ¿No? Lástima Amigo ¿Cómo te llamas amigo? Daniel ¿Y es pequeño o pequeña? Pequeño ¿Es pequeño? ¿Cómo te llamas? Eric Eric ¿Venías a brincar? Sí ¿Y luego qué pasó? ¿No brinco? No ¿Y estás triste O estás enojado O contento? Triste ¿Sí verdad? ¿Porque te querías bailar? Sí Oye Y cuéntame ¿Con quién vienes? Con mi mamá Y con mi papá ¿Y vives por acá? No ¿De dónde eres? De No sé Cerca de acá Cerca de acá Sí Ah Entonces vives por acá Sí Ah ok Muy bien Perfecto ¿De dónde? San Andrés ¿Tú eres de San Andrés ¿Tú eres de San Andrés o Toltepec? Sí Sí de San Andrés o Toltepec ¿Cómo te llamas? Adriana O sea vienes de la Ciudad de México Y venían al brinco Sí veníamos al brinco Oye pero ¿qué pasó? Pues dicen que ahorita van a bailar Pero no dicen la hora Por lo mismo de la aglomeración de la gente Ah Pero pues al final del día venimos porque es el carnaval Nosotros venimos hasta acá para bailar y pues vamos a ver qué pasa Bueno para llegar tarde o sea para entrar el acceso muy tardado Sí la verdad sí es todo muy trágico Y luego precios de comida también medio caro Sí la verdad sí Pero pues si el gusto sí quieren tomarse fotos y así es un gusto y un orgullo la verdad Por ahí pueden ver ahí la fiesta de San Andrés o Toltepec Que fuimos a grabar en las fechas de diciembre O sea donde sí hubo los chinelos ¿no? ¿Y tu amigo también vienes de San Andrés o de dónde eres? También de San Andrés De San Andrés Y también venían a brincar y nada Sí ya cuando nos enteramos pues ya dije no bueno ya ni modo Sí Veniendo hace unas fotitos ¿no? Sí unas fotitos aquí ya en el cierre pues ya más contentitos nos vamos Muy bien sí Pues bueno amigos los voy a invitar a que se suscriban a mi canal En todas las redes sociales me encuentran como ángel0x0 con número Porque si me buscan me encuentran Ya estoy pero bien encabernado porque no man Veníamos al brinco ahora sí que más que a la feria veníamos a esta tradicional brinco del chinelo Pero no está Hoy sí estoy decepcionado de este carnaval Lamentablemente pues bueno no tuvimos nada que ver porque hubo desbaratijos el primer día Pero bueno llamado la atención para las autoridades que también deberían de saber Que iba a haber mucha aglomeración después de tres años ¿no? Tres años sí Y enfrente de la iglesia principal pues bueno podemos ver los juegos como el carrusel para niños Un carrusel de amor, un carrusel sí como no Y juegos mecánicos que pueden disfrutar grandes y chicos en esta zona Al lado de la alcaldía municipal por ahí pueden ver esto Pero pues ahora sí que ya estamos decepcionados por esta cuestión de que no hubo carnaval Y pues hoy no hay mucha recomendación Pues bueno podemos observar que solamente están en un lugar concentrado El cual pues normalmente no lo hacen así Y pues claramente pues no podemos ir porque hay mucha gente Pues bueno amigos soy Ángel Cero con número Gracias a Gerardo que ahorita está ahí en cámara En todas las redes sociales como les dije Cero Ángel Cero X Cero con número Y estamos en contact